El alcalde distrital de Barranca Bermeja dio a conocer en qué etapa avanza la construcción de la nueva cárcel, proyecto que ya fue adjudicado a una empresa contratista. Muy bien, este proyecto ya fue adjudicado a la empresa contratista, una obra de más de 280 mil millones de pesos donde la alcaldía donó el lote en el corregimiento del centro donde se va a llevar a cabo esta obra. Ahorita se encuentra en la etapa de alistamiento y empezamos que lo más pronto posible se empiece la construcción de este proyecto que está pensado para 1.500 reclusos. Bueno, esperamos que cuente con todos los espacios suficientes para poder tener a estas 1.500 personas y acabar con ese hacinamiento que tenemos en la cárcel actual de Barranca Bermeja que está ubicada en la misma alcaldía. Yo creo que es la única ciudad donde está la alcaldía en media cuadra y la otra media cuadra es la cárcel. De igual manera, poder controlar los espacios de reclusión temporal para todos los sindicados, aquellas personas PPL que también necesitan estar privadas de la libertad, pero que es una condición distinta a estar ya condenadas. Entonces, es una cárcel que esperamos que cuente con toda la seguridad, esperamos que el INPEC, que es quien lidera este proyecto también, pues pueda poner a conocimiento de todas las personas, todas las condiciones que se requieren para él. Este proyecto está pensado para ser un espacio en el que las personas privadas de la libertad puedan resocializarse y ser productivos para la sociedad. Es uno de los temas que se socializó con el INPEC y precisamente por eso está ubicado en este lugar, es en una parte rural, en un corregimiento de Barranca Bermeja y creo que es la filosofía, que las cárceles sirvan para resocializar y que a la vez permitan que las mismas personas que están ahí puedan ser productivos para que cuando salgan nuevamente a la libertad puedan tener las capacidades productivas de aportarle algo a la sociedad y de satisfacer sus propias necesidades. Esta obra se llevará a cabo en un lote donado por la Alcaldía de Barranca Bermeja, ubicado en el corregimiento del centro.